y principalmente la situación de los niños que están esperando una familia, los niños que están esperando ser adoptados, qué pasa con las familias de acogida, cómo se está trabajando en este sentido y obviamente las situaciones de vulnerabilidad que lamentablemente atraviesan muchos menores por cuestiones de violencia intrafamiliar, por cuestiones de falta de acceso a determinados derechos importantes, falta de recursos. Bueno, cómo se está trabajando desde el Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay. Se va a lanzar por parte del INAO una campaña pública para incorporar a más familias al Plan Nacional de Acogimiento Familiar. Esto fue anunciado hace poquito. El objetivo es limitar la interacción de niños en centros de 24 horas y ampliar el sistema con recursos presupuestales. El programa llega además en momentos en que el Parlamento discute un proyecto de tenencia compartida, lo hablábamos esta semana, que ha despertado algunas críticas en organizaciones internacionales y en organismos locales como INMUJERES. Y por otro lado, además, otro tema preocupante, la pandemia ha tenido ciertamente un impacto en el aumento del trabajo infantil y las denuncias de violencia hacia niños y adolescentes en nuestro país. ¿En qué situación se encuentran los menores y qué herramientas de protección existen actualmente en el INAO? Vamos a hablar con el presidente del Instituto, Pablo Abdala, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Abdala. Gracias por acompañarnos. Buen día. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, bienvenido, Abdala. Gracias por acompañarnos. Usted lo ha anunciado en los últimos días. El INAO busca sumar más familias al Plan Nacional de Acogimiento Familiar para evitar que los niños permanezcan menos tiempo en los centros de acogimiento, en los centros de 24 horas, como se los conoce, y puedan ser recibidos por familias de manera provisoria. ¿Cómo se está trabajando en este sentido? ¿Cómo se van a modificar los criterios o las reglamentaciones en ese aspecto para poder avanzar rápidamente y atender esta situación que usted mismo ha manifestado es preocupante? Bueno, se está trabajando en muchas líneas estratégicas y se están haciendo muchas cosas. Esto se da en el marco de una preocupación auténtica del Poder Ejecutivo en cuanto a las políticas de infancia y adolescencia que, desde mi punto de vista, han sido puestas en el centro de las preocupaciones del Gobierno. Y en ese sentido se han definido, como yo decía, distintas líneas de actuación. Nosotros ya tuvimos un refuerzo presupuestal muy importante el año pasado en ocasión de discutirse el presupuesto nacional, donde, entre otras cosas, definimos, y para eso pedimos recursos, este cambio de paradigma, si se quiere. Capaz que es un poco ampuloso el término, pero creo que no exagero demasiado. Es decir, de transitar de un modelo como el que hemos tenido hasta este momento, basado sobre todo en la internación, en los centros de 24 horas, a un modelo de base familiar y comunitaria. Es decir, de vinculación o de revinculación familiar de los niños y adolescentes que se encuentran en situación de desamparo o que ingresan al sistema de Hinawa, al sistema de protección, y que hay que trabajar para que vuelvan a vivir en familia. Esto tiene que ver con el derecho a vivir en familia. Por supuesto hay otras líneas de actuación que se complementan con esta y que también tienen un componente presupuestal. Los anuncios recientes del Presidente de la República, del Gobierno Nacional, en el sentido del refuerzo de la atención a primera infancia y del Plan CAIF, van en la misma dirección. Concretamente con relación al tema familias, amigas o acogimiento familiar, por supuesto que ha habido una evolución muy saludable a lo largo de los años en cuanto al desarrollo de mecanismos familiares alternativos a la institucionalización. Nosotros no decimos que esto lo está inventando la actual Administración. Lo que la actual Administración quiere sí es dar un paso importante y en algún sentido avanzar en lo que yo decía es el cambio de eje. ¿Por qué vía? Ustedes habrán visto, por supuesto ha sido motivo de debate, los ajustes o los cambios al régimen de las adopciones, lo que venimos haciendo en el ámbito de INAU para dinamizar las adopciones, pero somos conscientes que con el Instituto de la Adopción, siendo el instituto más noble en cuanto a que le reconoce a ese niño que rompió el vínculo con su familia de origen todos los derechos, salvo el factor biológico, en todo lo demás, la adopción proporciona el derecho al nombre, a los alimentos, a la sucesión, al patrimonio. Bueno, pero con las adopciones no alcanza, porque las adopciones tienen un techo, porque no dependen solo de INAU, dependen de un mecanismo que es bastante complejo. Para hacer lo que no podemos hacer con las adopciones está el sistema de acogimiento familiar, las familias amigas. Para eso, como tú decías muy bien, estamos iniciando una campaña próximamente, esto lo hemos hablado con el Ministro Alema, yo estuve el lunes en Presidencia de la República conversando con Álvaro Delgado, para sensibilizar a la población y lograr ensanchar el sistema de acogimiento familiar. Vamos a ampliar o a mejorar las asistencias que hoy brinda INAU a las familias que se hacen cargo de los niños. Y una novedad que este miércoles aprobó el directorio de INAU, es la creación de una nueva prestación, de una nueva asistencia que antes no existía, que específicamente es para las familias de origen, o sea, para las familias biológicas. Cuando la causa del ingreso de ese niño, de ese adolescente al sistema de protección, su internación, tiene que ver con el factor estrictamente económico, que está mensurado, cuántos son los niños que ingresan por esa causa, nosotros queremos tener esta herramienta que va a ser una asistencia económica temporal para que esas familias que se encuentran en esa situación, que quieren cumplir con los deberes de la patria potestad, pero que enfrentan dificultades materiales temporales, bueno, se le puede otorgar esa asistencia y a partir de esa asistencia y de un acompañamiento de la situación, prevenir el ingreso de ese niño al sistema de 24 horas y su institucionalización. Habla, ¿qué montos tiene esa asistencia o tendría y cuál es la cantidad de familias que están en esa situación? Hoy las asistencias de las familias de acogida, el régimen vigente, son básicamente dos o tres BPC, digo dos o tres en clave de duda, digo, en algunos casos son dos y en otros casos son tres. ¿Cuándo son dos y cuándo son tres? Bueno, cuando son menores de dos años, los chiquitos en ese caso son tres BPC, los que son de más de dos años son dos BPC, pero también pueden darse situaciones de niños que tienen más de dos años, pero que enfrentan distintos tipos de vulnerabilidades o situaciones complejas de carácter extremo, entonces en ese caso se acuerdan tres BPC de asistencia económica. Uno de los temas que ya dispusimos el miércoles es, los que hoy perciben dos BPC, iniciar un proceso gradual, empezar por un 30% de incremento de esas asistencias a tres bases de prestaciones y contribuciones, según criterios técnicos, obviamente, el análisis no es meramente cuantitativo, porque no todas las situaciones son iguales ni demandan la misma intensidad de atención. Y en cuanto a la nueva prestación, empieza siendo de dos BPC, cuando hay un hijo en la familia de origen, sube a tres cuando son dos, y así sucesivamente con un límite de cuatro BPC, y con una salvedad. Estamos hablando de una asistencia temporal, yo decía recién, que empieza siendo de un año prorrogable por otro año más, pero que puede quedar sin efecto en cualquier momento, en la medida en que la situación evolucione favorablemente. Yo decía que esto no es solo entregar la asistencia, no hay una concepción asistencialista detrás de esto. Es una herramienta que se suma a otras, exactamente, porque además lo prevé el propio reglamento, el propósito es que se haga un seguimiento que debe ser semanal en los primeros seis meses, por lo menos semanal, y que implica, repito, trabajar con esa familia para tratar de apuntalarla en ese contexto complejo en el que se encuentra. O sea, la realidad es evitar la separación de los niños de su familia, ¿no? Exactamente, con relación a las situaciones futuras, pero por supuesto vamos a trabajar también con esta herramienta, con relación a las situaciones que ya hoy tenemos en el sistema de protección en los centros de 24 horas, que son, ustedes me preguntaban recién, aproximadamente hay un estudio reciente bien interesante que realizó INAU, que en realidad se empezó en la administración anterior y cuyas conclusiones recibimos nosotros en esta administración, pero que es una muy buena investigación que llevó a cabo UNICEF con equipos consultores, se hizo un censo de los centros de 24 horas, de los 3.000 niños y adolescentes que están internados en los centros, nosotros tenemos 5.000 niños en el sistema de 24 horas, 3.000 internados, y otros 2.000 en números redondos que están lo que se llama en contexto, es decir, que están vinculados a los centros, pero siguen viviendo en sus casas con sus familias, muchas veces ingresan por algún tiempo al centro de 24 horas, en función de que son vínculos familiares que no se han roto definitivamente, pero que obviamente requieren asistencia, apoyo y acompañamiento. De esos 3.000 que están internados, ese censo al que me refería recién detectó que el 20% de los ingresos, en números muy redondos, están asociados estrictamente a una causa económica. Por supuesto, la causa mayor es la violencia. Más o menos, ¿verdad? Aproximadamente es un rango, es una idea, una referencia que nos permite saber de qué estamos hablando, teniendo en cuenta, Paula, de que el ingreso mayor o la causa principal del ingreso al sistema de protección es la violencia. No nos olvidemos de eso. Eso no lo arreglamos con una asistencia económica, por supuesto. Más del 50% de los casos están vinculados a situaciones de abuso, de violencia, de malos tratos, de violencia física, de violencia emocional, etc. Abdala, ¿y cómo funciona para la gente que no sabe o que está interesada el plan de acogimiento familiar? O sea, ¿cómo una familia puede formar parte de esta iniciativa para recibir a un niño que lo necesita en su hogar? Por supuesto que esto va a ser parte de una amplísima difusión que vamos a hacer. Hoy se puede ingresar directamente a través de la página de INAW o comunicándose con INAW a través de las líneas telefónicas, de las vías de comunicación. Tiene que tratarse de familias o de personas. Cuando hablamos de familias, no necesariamente hablamos de padre y madre. Hablamos también de hogares monoparentales. Es decir, de todos aquellos, más allá de los arreglos familiares, que estén dispuestos o sientan la vocación de contribuir con la sociedad, porque es una forma de contribuir con la sociedad, recibiendo niños del INAW en régimen de acogimiento, porque cada familia de acogida o cada niño que se vincula a una familia amiga, como se llaman comúnmente, es un niño que deja de vivir en un centro de 24 horas. Donde además, quiero aclarar algo, en los centros de 24 horas, por supuesto que INAW atiende muy bien a los chicos, les asegura los derechos básicos, la alimentación, los cuidados, la asistencia al sistema educativo, los controles médicos. El tema es que, y no es algo que hemos venido a descubrir nosotros, la doctrina internacional, las normas internacionales lo recogen, el código de la niñez desde hace muchos años, el mejor sistema de protección, así está dicho en nuestro código, es el ámbito familiar. Es decir, el Estado es buen tutor, como a mí me gusta decir muchas veces, pero no es buen padre ni buena madre. Es decir, para eso es la familia. Es decir, ese plus, esa dosis adicional en cuanto a brindar las mejores condiciones para el desarrollo personal, para el acogimiento, se otorga solo en un ambiente de carácter familiar, como nos ha ocurrido a todos los que hemos tenido la dicha. ¿Cómo el Estado evalúa que esas familias que se postulan tienen las condiciones para ser justamente buenos padres y buenas madres? Muy buena pregunta, Leonardo. Ahí hay sistemas de valoración y de seguimiento. Esas familias cuando se postulan, hay una unidad de valoración que además ahora la hemos reformulado, que antes era la unidad de valoración de familias, la UBAFAM, ahora es la unidad programática de acogimiento familiar, cambió la sigla, pero no solo la sigla, la hemos reformulado en cuanto a la estructura que hemos previsto, porque la idea es tener una unidad de carácter nacional que defina los lineamientos y que dé la aprobación final a una valoración inicial que realiza cada dirección departamental en todo el país a partir de unidades de valoración territoriales. Desde luego, lo que se analiza en cada caso es si esas familias o esas personas tienen la capacidad de cuidar, tienen la capacidad de asegurar un acogimiento apropiado. En la abrumadora mayoría de los casos, los criterios técnicos funcionan, el trabajo de los psicólogos y de los asistentes sociales, por lo tanto, siempre es profesional y desde luego sus veredictos se cumplen. Muchas veces puede pasar que evidentemente las situaciones después por alguna razón cambian o se descarrilan y hay que intervenir y corregir. Y cada vez que una familia recibe, por lo tanto, en acogimiento un niño, después los supervisores hacen el seguimiento correspondiente en cuanto a la situación del niño, porque esos niños no están internados, porque no están en un centro de 24 horas, pero eso no quiere decir que no sigan institucionalizados, o sea, siguen vinculados a INAW. El tema es que obviamente están en un ámbito o en un régimen o en un contexto bien diferente y es bastante más favorable para su propio... ¿Cómo? ¿Es temporal? ¿Por cuánto tiempo? Por definición es temporal, por definición es temporal sin perjuicio de lo cual, porque aquí estamos hablando desde luego de relaciones humanas y de aspectos vinculados con los derechos de los niños y con el interés superior del niño, como establece el código, en la práctica el reglamento establece criterios que son ordenadores, es un reglamento que en realidad implica una resolución de INAW, esto no está establecido por ley, la ley simplemente autoriza a otorgar estas asistencias y después INAW reglamenta el sistema. En los hechos muchas veces ocurre, y yo creo que está bien que ocurra, que cuando lo mejor para ese niño es seguir más tiempo del que prevé el reglamento vinculado a esa familia, porque la familia está bien con él y él está bien con la familia, se encariña, se genera un vínculo afentivo. De hecho, esas situaciones, se genera un vínculo afentivo, pero sobre todo se genera una adecuada atención, una adecuada contención, y en esto donde siempre las demandas son mayores también que las posibilidades y que los recursos en sentido amplio, evidentemente, lo que funciona bien, dejémoslo funcionando bien. Lo cual no quiere decir que las situaciones se eternicen, siempre hay que tratar de buscar una salida, porque además los chicos después crecen, cumplen 18 años, y ahí viene el otro desafío, que es el desafío de los adolescentes que tienen que tener estrategias de egreso y de autonomía personal, que es otro capítulo, por cierto, bastante complejo. A ver, el tema se han dado hace algunos años, algunos casos concretos que todos recordamos, de niños en esta situación con familias que, después de haber pasado más tiempo, como decimos recién, más tiempo del previsto con esa familia, obviamente, el vínculo estaba muy estrecho, muy creado, y se dieron situaciones complicadas de como esa separación de ese niño y esas familias. ¿Sigue estando prohibido o sigue no siendo una posibilidad el tema de que las familias amigas o las familias de acogida finalmente sean adoptantes del niño? La posibilidad de que puedan ser adoptantes está, son dos regímenes separados y distintos, y a las familias que se postulan para ser familias amigas, desde el inicio se les aclara muy enfáticamente que esto no es un camino ni una vía oblicua a la adopción, lo cual no quiere decir que en los hechos, y esto fue parte de la discusión de la ley de urgente consideración, pero además es una discusión bastante anterior, muchas veces, recién hablaban ustedes, se generan lazos de tal envergadura que determinan que eventualmente lo que empieza como una forma de acogimiento familiar puede terminar en un proceso de adopción, porque además no nos olvidemos de algo, cuando hablamos de familias amigas, no hablamos solo del prototipo que yo decía recién, de la familia que se postula sin conocer al niño que después va a terminar estando en acogida de esa familia, e iná un día le asigna o le encarga el cuidado de un niño, ese es un caso típico, pero cuando hablamos de familias amigas también hablamos de lo que se llama familia extensa, de una familia que tiene una vinculación familiar con ese niño, que son sus tíos, que son sus abuelos, y que eventualmente también son familia amiga porque entran como familia extensa, yo pongo el ejemplo siempre, dos tíos o un matrimonio que son tíos del niño que están cuidando en régimen de acogimiento familiar, si al cabo de los años porque son sus tíos, tienen un parentesco de consanguinidad, resuelven adoptarlo, el niño está contento y se encuentra tan involucrado con esa familia en el marco de una tenencia lícita, que bueno, que los reconoce como sus referentes parentales y afectivos, bueno, en los hechos, no ahora, no desde la ley de urgente consideración, desde hace muchísimo tiempo, cuando los jueces de familia constatan esa realidad y esa familia tiene la voluntad de tomar en adopción a esos niños, la justicia decreta la adopción, eso de hecho ocurre, ocurría antes, lo que la ley de urgente consideración vino a hacer, en todo caso, es darle expresión legal a eso y en algún sentido también ponerle límites porque le dice al juez o se le dijo al juez desde el punto de vista legislativo en la última reforma, que el juez puede hacer eso pero siempre que se cumplan determinadas condiciones, las que yo decía recién, que haya una tenencia lícita, que se generen lazos de tal envergadura, que eso garantice el mejor resultado o la mejor forma de contemplar el interés superior del niño, por eso, esto no lo podemos ver como compartimentos estancos ni como blanco o negro, lo que hay que hacer es razonable y en cada caso, por supuesto, poner por delante el interés del menor. Adela, usted está haciendo referencia en definitiva a la ley de urgente consideración, ahí hay dos artículos que de hecho forman parte de los 135 artículos que la comisión pro-referendum quiere derogar, el 403 y el 404 si no me equivoco y ahí la crítica es que se habilita justamente al juez de familia a alejarse incluso, por lo pronto esto es lo que dicen los críticos, de los dictámenes de los equipos técnicos del INAHU habilitando, por ejemplo, a que se convaliden situaciones de hecho. Ustedes buscan entonces formalizar algo que dicen que ya estaba sucediendo de todas formas. Exacto, exacto, es así, Nicolás, tengo innúmeros ejemplos a lo largo de los años porque la potestad en verdad, la competencia en esto la tiene el juez. el INAHU hace un proceso de valoración de familias y le hace una propuesta al juez y eso funciona y funciona bien y ahora está funcionando mejor porque, digámoslo también, veníamos con un atraso severísimo de cuatro años en cuanto a la valoración de las familias que es la tarea que le corresponde a INAHU. Ahora, en la práctica muchas veces sucedía que el juez de familia que tiene competencia, que tiene la potestad de hacerlo cuando advertía que había una situación de hecho de carácter lícito naturalmente y a partir de informes técnicos que muchas veces le pedía al propio INAHU por fuera de este mecanismo habitual, digamos, o del mecanismo de la valoración de las familias que INAHU hace o a los equipos del Instituto Técnico Forense o a los propios equipos técnicos de la Justicia Especializada de Familia decretaba la adopción cuando advertía que eso era lo mejor para el niño. Después comunicaba esa sentencia además al INAHU antes al INAME después al INAHU. El INAHU podía eventualmente en ese caso apelar esa sentencia si entendía que la decisión del juez no había sido la más adecuada. Yo no he encontrado ningún antecedente donde eso haya ocurrido porque partimos de la base de que cuando los jueces de familia que actúan con gran ponderación y que además pueden cometer errores pero se preocupan de no apurarse y de recibir asesoramiento de todo el mundo antes de tomar una decisión cuando el juez llega a esa conclusión y por lo tanto falla y dicta esa sentencia es porque realmente el margen de error en cuanto a que esa sea la mejor solución para ese niño en esa oportunidad es prácticamente inexistente o por lo menos muy escaso. Porque una de las críticas que se ponían arriba de la mesa es que de alguna forma esto podía estimular a saltearse los mecanismos de adopción que están previstos por el INAO que además son largos pero que implican un proceso de seguimiento de la familia generando situaciones de hecho y después siendo a convalidarlas a la justicia y en definitiva me salteó todo el proceso después cuando el juez recibe la situación que ya está convalidada de hecho entiende que claro lo mejor para ese niño que obviamente ya está integrado a esa familia que además lo deseaba bueno entiende que lo mejor para el niño el derecho a proteger ahí es que se mantenga con esa familia y no generarle un nuevo un nuevo desarraigo pero en el camino hubo digamos se salteó un paso que la familia de repente debería haber recorrido a través de los mecanismos del INAO usted no entiende que se pueda generar ese tipo de situaciones o estimular a través de estos artículos de la ley de urgente consideración esa situación a ver si eso fuera así y en todo caso a pesar de que así fuera esa solución sigue siendo la mejor para el niño entonces salvamos lo que tenemos que salvar que es darle al niño en ese caso particular y en función de su propia realidad la mejor solución ahora sin embargo así no ocurre ni ha ocurrido porque repito yo creo que hay que confiar no solo en la independencia de la justicia sino en la sana crítica de los jueces cuando estas situaciones de hecho en el marco de una tenencia lícita como yo decía recién ocurren ocurren después de un proceso prolongado porque cuando hablamos de la generación de lazos de tal envergadura eso no ocurre de un momento para el otro eso no pasa con una familia de acogida que bueno que se vincula con un niño o se vincula a un niño en acogimiento con ella y a los 6 meses van y piden la adopción ningún juez estoy seguro que otorgaría la adopción en esas condiciones la ley además establece muy claramente que el juez no solo tiene que tomar una decisión fundada sino que además la debe tomar previo asesoramiento del propio INAHU o de los equipos técnicos de la justicia de familia especializada o del instituto técnico forense de manera que yo en realidad invierto los términos yo creo que lo que la ley vino a hacer no es a digamos a poner en riesgo las garantías porque eso mismo ocurría antes repito y están todos los antecedentes en el INAHU y en la propia justicia de familia sino que en la medida en que la ley estableció un marco y estableció determinados límites y le puso condiciones al juez creo que lo que vino a hacer la ley es establecer muy claramente las garantías y le dijo al juez usted puede hacer esto pero lo puede hacer en la medida en que estas condiciones se cumplan o sea no se prioriza a una familia acogida para la adopción de ese niño eso sigue sin ocurrir eso no se cambia no por supuesto que no se cambia y en ese sentido no sería bueno también considerar esa posibilidad no a ver esa posibilidad puede acontecer repito en un caso concreto pensemos el caso de los tíos los tíos el ejemplo de los tíos que yo decía recién son están en acogimiento familiar porque son una familia extensa INAHU los reconoce como familia amiga e incluso les brinda las asistencias económicas porque son los tíos que están a cargo del niño si al cabo de los años esos tíos dicen que quieren adoptar a su sobrino se presentarán a la justicia y si el juez advierte y por lo tanto en función de todos los informes técnicos se corrobora que el niño está absolutamente integrado a esa familia que a los tíos le dice papá y mamá bueno el juez en ese caso podrá decretar la adopción pero no es que el sistema de acogimiento familiar esté para procurar eso no el sistema de acogimiento familiar está para lo que está que es para que un niño que se encuentra en una situación de relativa urgencia porque está en una situación de desamparo o de desprotección o porque ha sido víctima de la violencia en el ámbito de su familia original o porque fue abandonado por sus padres o por su madre bueno inmediatamente tenga una solución con una familia amiga que si no la tuviera con una familia amiga la tendría que tener en un centro de 24 horas por eso por supuesto que como hablamos de los mismos niños y hablamos del mismo tema que es el de los vínculos y la revinculación familiar muchas veces las discusiones se cruzan o los regímenes se tocan pero son dos sistemas bien distintos que funcionan con independencia y en los dos estamos trabajando a los efectos de poder avanzar todo lo que podamos avanzar hablar al cambio de tema ayer los colegas del semanario búsqueda informaban de una auditoría interna en el INAU que detectó lo que usted decía un episodio grave que le generó profunda preocupación porque se habría manejado mal el dinero destinado a ayudas a discapacitados ¿puede explicar qué fue lo que se encontró en esa auditoría? Sí lo que se encontró Leonardo es que una institución llamada Fundación IMCOS lo voy a decir porque es público y porque además hay una denuncia penal que nosotros ya hicimos en el mes de noviembre del año pasado que bueno que bueno que defraudó al Estado que incumplió con todas sus obligaciones nosotros ya le habíamos denunciado en el mes de noviembre decía por faltantes de cerca de 5 millones de pesos de las partidas que INAU le transfería para atender a personas con discapacidad particularmente adultos mayores que INAU también atiende adultos con discapacidad en este caso sobre todo en los departamentos de Paisandú y de Salto y que además le generó otro perjuicio al Estado por incumplimiento de obligaciones laborales respecto de las cuales INAU fue citado a la justicia y en el marco de la ley de tercerizaciones fue condenado y allí se suman varios miles de pesos más o varios millones de pesos más a la misma cuenta bueno ahora detectamos en función de una denuncia que se hizo en el 2018 y que sin embargo hasta ahora no se había auditado nosotros advertimos eso el año pasado y le encargamos a la auditoría interna que hiciera un estudio en profundidad bueno que esa misma institución manejaba de manera absolutamente irregular las pensiones las prestaciones de seguridad social que esos adultos recibían por su condición de discapacidad a esos efectos hay un reglamento vigente que viene del año 2004 que establece que esas pensiones obviamente tienen que ser usadas exclusivamente en beneficio de sus titulares de los individuos que las perciben de estas personas con discapacidad a partir de un programa de carácter anual y de rendiciones de cuentas mensuales a los efectos obviamente de garantizar esto sin embargo en este caso no ocurría y esas pensiones iban a la bolsa digamos así se utilizaban supuestamente para gastos de funcionamiento de esos centros eso es ilegal porque para eso están las partidas que INAU transfieren en el marco del convenio nos preocupó mucho porque esta realidad se mantuvo a lo largo de todo este tiempo tomamos medidas inmediatamente a los efectos de corregir esta situación nos preocupa que esta situación siga ocurriendo en la actualidad y estamos trabajando en eso yo ayer por ejemplo tuve una reunión con la directora de la unidad de Contralor y estamos tomando medidas adicionales en los próximos días para prevenir este tipo de situaciones pero además ya hicimos un llamado porque queremos contratar otra consultora que nos ayude a profundizar en la auditoría que ya hizo nuestra auditoría interna que es muy profesional y al mismo tiempo a definir un nuevo mecanismo de gestión nuevos procedimientos que garanticen y prevengan de que estas situaciones no ocurran en el futuro porque esto es una grave vulneración de derechos las prestaciones de seguridad social son derechos personalísimos obviamente de los jubilados de los pensionistas cualquiera sea la causa de esa prestación de actividad o de pasividad la fundación IMCO le pregunto es la que se conoce también como aldeas de la bondad es la que sucedió aldeas de la bondad en la atención de estas personas efectivamente es un tema que viene desde hace muchos años nosotros terminamos en el mes de noviembre de rescindir todos los convenios y llevamos el tema a la justicia porque evidentemente hay visos de apropiación indebida o eventualmente de otro tipo de delitos cuando el estado transfiere recursos como en este caso esos 5 millones de pesos que yo decía para atender a las personas en este caso las personas con discapacidad y esas partidas no se rinden teníamos partidas que se habían otorgado se habían liquidado en el año 2018 del 2018 para acá que no habían sido rendidas adecuadamente bueno por lo tanto evidentemente cuando ya no se estaba en condiciones de rendirlas además porque se habían rescindido los convenios notoriamente estábamos frente a hechos que debían ser puestos en conocimiento de la justicia hablo antes de cerrar está en discusión en el parlamento un proyecto de tenencia compartida ahora se unificó había dos propuestas en paralelo una de cabildo abierto otra del partido nacional usted y el INAO ¿qué posición tienen al respecto? el INAO como institución no ha adoptado posición y yo creo que está bien que no la adopte porque en tal caso la posición de la institución INAO sería la de los inconstanciales representantes que somos los tres directores nosotros sin embargo fuimos convocados a la comisión a la comisión de constitución del senado nos pronunciamos los tres directores dos hablamos a favor de los proyectos uno de ellos yo yo dije que en lo que me es personal creo que la iniciativa de la senadora hacia ING es una buena iniciativa y la iniciativa del senador Domenech creo que tiene elementos muy positivos sé que en este momento se trabaja en la comisión a los efectos de unificar las propuestas desde mi punto de vista el planteo implicaba simplemente establecer mecanismos o procedimientos que hacen efectivo lo que ya está dispuesto por el código de la niñez que es la circunstancia de que frente a este tipo de situaciones complejas y de conflictos entre padre y madre si no hay un acuerdo precisamente entre los progenitores en cuanto al cuidado de los niños y la tenencia de ellos y la guarda y las visitas evidentemente debe ser el juez quien lo decida contemplando el interés superior del niño y creo que las alternativas o los procedimientos que se establecen o el desarrollo normativo que se propone a mi juicio es garantista y creo que es una buena solución esa fue mi posición la posición del vicepresidente Aldo Velázquez de INAO fue similar o fue por la misma línea la posición de la directora de la agencia del frente amplio fue diferente y así lo planteamos y agregamos simplemente insumos incluso a partir de un muy buen trabajo de la doctora Valeria Caravaggio que es la actual directora de adopciones hicimos una serie de sugerencias técnicas con relación a distintos artículos que creo que fueron bien recibidas por la comisión y hasta ahí llegó nuestra participación Abdala hay allí algunos artículos en los proyectos que los que han generado mayor polémica que son los que hablan de mantener el vínculo cuando hay una denuncia sobre uno de los padres mantener el vínculo y las visitas del niño mientras se investiga ese caso de denuncia y se ha criticado mucho porque hay denuncias de situaciones muy graves como violencia o abuso e igual los proyectos plantean que no se debe cortar ese vínculo de los padres con los niños ¿con eso también está de acuerdo? Paula yo lo que creo es que aquí muchas veces y eso lo aprendí siendo legisladora a lo largo de los años los uruguayos tenemos la tendencia a pedirle a las leyes y a las normas de rango legal que resuelvan toda la casuística y las leyes son generales y abstractas nosotros en este caso creo que tenemos que advertir capaz que eso es una visión muy anglosajona del derecho pero que en última instancia son los jueces los que yo hablaba de la sana crítica hace un rato los que tienen que tener naturalmente las normas legales de carácter general que después obviamente las tienen que bajar o aterrizar o aplicar en cada caso concreto de acuerdo a las características de cada situación yo creo que nosotros tenemos que confiar en la justicia que no es solo la decisión de un juez es la decisión del sistema judicial porque la mala decisión de un juez obviamente puede ser revisada por el tribunal de alzada que es el tribunal de apelaciones y eventualmente después por la suprema corte de justicia yo parto de la base de que los jueces de familia que además por algo son jueces de familia porque están especializados en esa materia porque además tienen equipos técnicos que los apuntalan y los asisten permanentemente van a tomar en cada caso la solución que más convenga al niño yo creo que además es muy interesante el enfoque que le dio la senadora hacia INA a este planteamiento por el lado de la corresponsabilidad en la crianza eso a mí me parece algo bien interesante o sea para salirnos de aquello de la visión adultocéntrica que muchas veces se le quiere indilgar a estas iniciativas y que a mi juicio no la tienen sinceramente yo no lo advertí leyendo y analizando el texto de los proyectos de ley no lo vi creo que en todo caso lo de la corresponsabilidad en las crianzas que se puede ver como un aspecto de género como un aspecto que apunta a avanzar en la igualdad entre el hombre y la mujer sin embargo detrás de eso está el mejor resultado para que el niño pueda recibir la mejor atención de su padre y de su madre y pueda crecer a pesar de la circunstancia siempre desgraciada de que su padre se separen recibiendo de ambos lo mejor de cada uno y por lo tanto por esa vía contribuir a su mejor crecimiento personal y desarrollo individual usted no está de acuerdo con la postura por ejemplo con las críticas que han surgido desde por ejemplo y mujeres por ejemplo desde UNICEF que señalan justamente que se prioriza los intereses de los padres por encima de la situación de los niños como en este caso en particular que le planteaba Paula porque usted habla de que las decisiones judiciales pueden ser revisadas pero son procesos muy largos y entre tanto y cuando hay una situación en el medio muy compleja de denuncia ¿se puede exponer a un niño a un daño también psicológico mayor más allá de que se cuide obviamente el aspecto de seguridad física ¿no? ¿esto a usted no le parece que igual es atendible o que es algo que habría que quizás discutir un poco más revisarlo por considerar que hay que priorizar justamente a los niños? a ver yo por supuesto respeto todas las opiniones entiendo que es un tema de debate que es un tema que por supuesto genera y ha generado polémica como estos temas siempre generan polémica yo participé de todos los procesos vinculados con la reforma de la ley de adopciones en el 2007 en el 2012 y es natural que así acontezca en ese sentido creo que nadie tiene la verdad encerrada en un puño mi visión Nacho es la que transmití yo veo que en definitiva creo que hay que leer la propuesta sobre todo la propuesta de la senadora y repito creo que hay elementos muy buenos de la propuesta del senador yo no advertí esos riesgos lo digo con absoluta honestidad intelectual por todo lo que ya dije y creo que en ese sentido bueno el parlamento es el que tendrá que laudar que en última instancia para eso es el que tiene competencia en materia legislativa tenemos que cerrar pero le quiero preguntar antes brevemente por el tema del caso de Andrea Panini ¿qué opinión le merece la decisión que se toma de que quede el hijo de ella que la mujer dejó con vecinos cuando desapareció cuando se fue y que finalmente se encontrara en Argentina quede con los abuelos paternos ¿qué piensa esto? no, no tengo una opinión ni debo tenerla porque entiendo que la jueza llegó a esa conclusión porque entendió en este caso de acuerdo a elementos de juicio que tiene la jueza y que yo no conozco y que ni nada no manejamos bueno de que en esta circunstancia tan compleja y tan particular bueno para ese adolescente o para ese niño preadolescente tiene 11 años la mejor solución era esta lo que nosotros hicimos fue lo que debimos hacer desde el comienzo y no se vinculó a esta situación en el mes de agosto septiembre del año pasado particularmente por la realidad de este menor iniciamos allí un acompañamiento del mismo y sobre todo en esta última etapa a partir de este desenlace tan imprevisto de la desaparición de la madre bueno nos pusimos en contacto con él con los vecinos que estaban a cargo del niño corroboramos que el niño estaba bien en esta última etapa más allá de la situación compleja que pobre le tocaba vivir pobrecito porque realmente esto obviamente genera un daño emocional inevitable y en ese sentido advertimos que por lo pronto los vecinos le estaban dando y especialmente el vecino donde él estaba residiendo la más adecuada contención en esta oportunidad la jueza no nos convocó a la audiencia nos comunicamos después en la tarde con la fiscal y con la jueza para quedar a las órdenes como corresponde de acuerdo a nuestra competencia y si ahora se nos convoca para hacer un seguimiento en esta nueva realidad tengo entendido que el chico se trasladaría para Montevideo con sus abuelos paternos obviamente INAO en ese caso ejercerá la función que le corresponde ejercer bien Pablo Obdala presidente del INAO muchísimas gracias por su tiempo ha sido muy amable gracias a ustedes por la convocatoria un placer un placer que pase muy bien buen día bueno momento de hacer la primera pausa ¿les parece?